Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su noticiero LPG. Yo soy Melvin Alas y estas son las noticias más importantes para este lunes. El anuncio sobre la renovación del estatus de protección temporal TPS para un aproximado de 263 mil salvadoreños que radican en los Estados Unidos fue dada por medio de un video donde aparece el embajador de los Estados Unidos Ronald Johnson y el presidente de El Salvador Nayib Bukele. La administración de Donald Trump anunció que está extendiendo la validez de los permisos de trabajo para los salvadoreños con estado de protección temporal TPS hasta el 4 de enero del 2021. Luego de esto, dará otro año adicional en espera de la conclusión de la demanda relacionadas con TPS que se obtendrá a mediados del 2020. José Edgardo Medina Madrid, de 24 años, y Lidia Ampaola Maravilla Aguilar, de 17, quienes eran pareja y habían procreado a Elías Guillermo Medina Aguilar, de tan solo ocho meses de nacido, perdieron la vida en su casa de habitación ubicada en el barrio El Tránsito del municipio de El Congo, en Santa Ana. Según informaron las autoridades, las tres personas quedaron soterradas luego de que un muro de la casa donde vivía colapsara por la lluvia registrada la noche del domingo 27 de octubre y parte de la madrugada del lunes 28. La mañana de este lunes 28 de octubre, veteranos de guerra se concentraron frente al Ministerio de Hacienda para solicitar la renuncia de Nelson Fuentes como ministro de Hacienda. Los veteranos dicen que Fuentes no está cumpliendo la orden dada por el presidente Nayib Bukele de aumentar su pensión en 50 dólares para el año 2020. Agradecerle al presidente de la República por haber dicho que incrementaba, pero a la vez también decirle al presidente que la ley habla de 300 dólares, no habla de 50 dólares, pero también esa indicación que dio el ministro de Hacienda no le ha cumplido esa orden. Por lo tanto, como este ministro de Hacienda viene de otras administraciones donde los ha engañado y los ha enganchado y los ha traicionado a los veteranos, por eso es que nosotros no confiamos en este ministro de Hacienda. Ha tenido tiempo para presentarlo ante la Asamblea Legislativa y no ha sido capaz de presentar de dónde va a salir la plata del incremento. Por eso estamos pidiendo la cabeza y que lo mueve de inmediato. Y así como muchos ministros que le están falseando datos, señor presidente, ya es tiempo que usted ponga su propio gabinete y que no tenga estos funcionarios que vienen de otras administraciones que lo están dejando muy mal". Por su parte, el titular de Hacienda dijo en su visita a la Asamblea Legislativa que está buscando el financiamiento para el aumento a la pensión de los veteranos de guerra, asegurando que dichos fondos no saldrán de la deuda pública ni de ahorro del presupuesto del 2019. Vendedores del mercado 1 y 2 de San Miguel denunciaron que los pandilleros usan vestimenta de predicadores, fingen ser vendedores y hasta usan a menores de edad para extorsionarlos. Los comerciantes afirman que esta práctica no es nueva y que se está haciendo frecuente ya que en el lugar pasa un hombre supuestamente evangelizando. Llega hasta donde está el comerciante, le abre la biblia y ellos ya saben que deben poner entre las hojas lo que pagan de renta. Ellos afirman que pagan hasta 5 dólares diarios para poder resguardar sus vidas y poder vender en la zona. Una fuente policial confirmó que tienen conocimiento de estos hechos y que ha realizado capturas, pero que el líder de la pandilla siempre envía a otros pandilleros bajo la misma modalidad para cobrar la renta. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros en una emisión más de Noticiero LPG. Los esperamos el día martes con más información. Hasta la próxima.